Cuando pinté este gorrito y a la clienta no le gustó. Me dijo que quería en gorrito estilo libre porque amaba todas mis creaciones. Le pedí 10 desagustos para poder inspirarme. Me dijo que amaba los animales y que usara muchos colores. Así que pinté con tonos vibrantes y formas alocadas. Además agregué dos gatitos mirando la lune. Y aquí el problema. Me dijo que amó los colores pero que no le gustaban los gatos. Pensé, ¿a quién no le gustan los gatos? Así que me quedé con el gorrito pintado. Y comenzaré uno nuevo para ella. Moraleja, nunca supongas, siempre pregunta. Estos son los famosos gatitos. ¿Y tú prefieres perritos o gatitos?